Música Quiero implorar y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero olvidar la realidad, mi alma, Dios Voy a lanzar y nunca te veré Oigo tu voz, me pediste te espero, te espero Quiero morir, quiero unirme a ti No puedo más, no puedo estar en tu operación No puedo más, no puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más